Tengo un corazón contento y con Puleva lleno de alegría. Tengo un corazón contento desde que Puleva tú llegaste a mí. Desayuna Puleva con Omega 3 y Oleico que te ayuda a regular tu colesterol. Puleva Omega 3, corazón sano. Descubre con Puleva Omega 3 si tienes el corazón contento haciendo nuestro test.